Hola mis amigos, buenas tardes. Bienvenidos a mi espacio una vez más. Me da gusto saludarles a todos. Espero que estén bien. Gracias a todos por apoyarme. Hoy les voy a presentar cómo hacer unos ricos y deliciosos buñuelos a mi estilo. Esto es, lo podemos preparar para tiempo navideño, lo podemos preparar para el año nuevo, para cualquier fecha festiva. Esto es muy tradicional. Es una receta tradicional mexicana. Este, yo aquí tengo harina. Podemos usar la marca que mejor usted prefiera. Yo voy a usar esta porque es la que tengo ahorita. Voy a usar 5 tazas de harina. Voy a usar una cuchara de baking soda. Voy a usar una cuchara de esencia de vainilla. Voy a usar una pizca de sal. Y voy a usar una cucharita de manteca. De manteca vegetal. Esto es para amasar la harina. Y dos huevos. Para la preparación de los buñuelos ya que estén listos, voy a usar esta azúcar. Una taza y media de azúcar. Voy a usar dos cucharas de canela molida. Esto va a ser para después de que ya están los buñuelos, espolvorearle arriba los buñuelos ya que estén listos. Y así vamos a comenzar a preparar los buñuelos. Aquí tengo yo el agua caliente ya para comenzar a amasar esta harina. Bueno, ahora vamos a empezar. Voy a empezar con la harina. Voy a agregar, como les dije, 5 tazas de harina. Son dos. Son tres. Son cuatro. Y son cinco tazas de harina. Ahora le voy a agregar también la cuchara de manteca vegetal. Eso es muy poquito porque los buñuelos van a estar fritos en aceite. Entonces no tenemos que agregar tanta manteca. Voy a poner aquí también los dos huevos. Voy a agregar una cuchara de soda del martillo. Oveicin sora. Una pizca. Una pizca de sal. Y la cuchara de esencia de vainilla. Y ahora voy a limpiar el área donde estoy trabajando. Y ahorita continuamos. Bueno, yo ahora ya he lavado muy bien mis manos. Y voy a comenzar a batir la harina. Y ahorita le voy a ir agregando agua. Voy a ir agregando el agua según sea necesaria el agua que voy a necesitar. Y como les dije, esto es algo muy súper fácil y no va a gastar mucho dinero. Es algo súper económico y muy rico porque como les dije, es algo muy tradicional para estas fechas navideñas. Año nuevo y todo eso para convivir con nuestra familia. Ahora voy a agregar agua. Voy a agregar una taza de agua y así voy a ir agregando poco a poco. Voy a agregar media taza más de agua. Y creo que va a ser suficiente. Una taza y media de agua se ha llevado para amasarse esta harina. Entonces use cinco tazas de harina. Y una taza y media de agua para poder amasar esta harina. Ya no necesitamos poner más agua. Es suficiente. Si quieren hacer más cantidad, pueden doblar la cantidad de harina. Yo solamente voy a hacer unos pocos buñuelos ahorita para mostrarle la receta súper fácil. Para que ya la tenga usted lista si la quiere usar para estos tiempos festivos. Como pueden ver, la harina ya ha quedado muy buena. Yo la voy a tapar para que repose esta harina. Y mis buñuelos me pueden salir bien crujientes y bien deliciosos. Bueno, ahora yo voy a tapar con un trapo súper limpio. Voy a tapar la harina. Y así la voy a dejar reposar de perdido 40 minutos. Para después comenzar a extender las tortillas para hacer mis buñuelos. Bueno, ya la harina ya ha reposado. Ya la tengo lista para comenzar a hacer puras bolitas para los buñuelos. Aquí yo he preparado esta charola con aluminio. Le voy a poner toallitas de papel para que se escurran aquí los buñuelos. Porque como sueltan aceite, aquí voy a poner toallitas solamente para que absorban el aceite un poco. Y esta es el azúcar y la canela. Esto solamente tenemos que revolver un poco para que se integre la canela con el azúcar. Porque esto es para espolvorear arriba ya los buñuelos cuando ya estén listos. También voy a usar dos tazas de aceite para freír los buñuelos. Como les dije, eso sí se lleva suficiente aceite. Hay que dejarlos que se escurran bien para luego poner el azúcar con la canela. Como pueden ver, así se va a mirar. No quiere decir que se va a terminar de usar toda esta canela. Si nos queda un poco de canela con azúcar, la podemos reservar para... Si hacemos otros poquitos en estos días, pues la podemos volver a usar. Y así ha quedado el azúcar con la canela. Ahora voy a continuar a preparar las bolitas de harina. Las voy a hacer chiquitas. Las voy a hacer chiquitas. Voy a estarlas haciendo así. Muy chiquitas todas. Bueno, ahora yo hice, ya hice todas las bolitas de harina. Ahora solamente voy a tratar de hacer así los, los testalitos. Como pueden ver, me han salido 30. Van a ser 30 buñuelos. Con las 5 tazas de harina van a ser 30 buñuelos. Y también es muy importante, bueno, para mí, ¿verdad? Yo solamente quiero compartir con ustedes. Estirantarlos todos, ¿verdad? Con el rodillo. Y ya que tengamos bastantes ya listos, empezar a freírlos. Para solamente que tengas quien te esté ayudando. Pues una puede estar haciendo esto y otra puede estar friéndolos. Pero como en esta ocasión yo estoy sola. Yo siempre trato de hacer, de estirantarlos y luego ponerme a freírlos. Eso es solamente una opción que yo les estoy compartiendo a ustedes. Para que sea como más fácil y no sea tan difícil. Bueno, ahora voy a poner 2 tazas de aceite vegetal. Voy a poner a calentar en este sartén. Que esté bien caliente. Apenas lo estoy prendiendo para que se me caliente el aceite. Como pueden ver, ya he extendido esas tortillas. Aquí estoy extendiendo más. Así las voy a estar extendiendo todas. Como les dije, hay que tratar de tener suficientes para poderlas freír y sea más fácil para poder hacer esto. Mientras el aceite se calienta, yo estoy tratando de atirantarlas. Yo hice los testales chiquitos. Se miran como que están muy grandes, pero realmente no están tan grandes. Y así vamos a hacerlas todas y después las vamos a freír. Bueno, ahora ya he terminado de extender todos los testales. Ya tengo el aceite caliente. Ahora voy a comenzar a freír estos buñuelos. Tenemos que ver que esté caliente este aceite ya está caliente. Este aceite hay que hacerle con un tenedor, picarle así para que no se nos haga tan esponjado. Vamos a picarle con un tenedor y luego los vamos a voltear. Y los vamos a estar picando así con el tenedor para que se cocine muy bien este buñuelo. Bueno, este ya está. Hay que dejarlo escurrir y así vamos a ir poniendo el que sigue. Así lo vamos a ir haciendo de uno por uno. Vamos a ir haciendo hasta terminar. Ese otro se cocinó demasiado rápido porque el aceite, como era el primero y el aceite está muy caliente, se cocinó muy rápido, pero no tiene que ver nada. Bueno, ahora de aquí ya los voy a poner aquí para que, como pueden ver, ya no se les mira nada de aceite. Ahora de aquí los vamos a poner, es tiempo de espolvorearles el azúcar, como les dije, se les va a espolvorear azúcar, azúcar con canela. Y así es lo que vamos a ir haciendo con los buñuelos. Se me olvidó decirles para qué es esto de picarle con el tenedor. Es para que los globitos estos que se hacen, si no se revientan, cuando sacamos el buñuelo tiene mucho aceite. Esa es la razón. Bueno, como pueden ver, ya me lo termino. Ya tengo todos estos buñuelos y me quedan solamente esos para terminar. Bueno, ya he terminado. Estos son ya los últimos. Como pueden ver, así quedaron mis buñuelos. Y hay personas que les gusta comérselo con un poquito de cajeta. A mí me gusta comérmelo así como está aquí, pero hay personas que les gusta comérselo con un poquito de cajeta. Esto ya es al gusto. Muy delicioso. Como pueden ver, quedó muy, muy crunchy, muy tostadito. Quedó súper delicioso. Súper delicioso. Como les dije, me salieron 30 buñuelos. Muy deliciosos. Esto, como les dije, esto es algo que se prepara en México. Es algo tradicional para Navidad, Año Nuevo, para estas fechas festivas. Y yo quise compartir con ustedes estos ricos buñuelos súper deliciosos a mi estilo. Espero que les haya gustado mi video. Espero que lo disfruten. Y muchas gracias a todos, amigos, por apoyarme. Gracias por todo el apoyo que me dan. Sin ustedes no fuera posible estar en este lugar hasta donde he llegado. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Por favor, dele me gusta. Y por favor, mande un comentario. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.